Y el Obispo se levantó, desató del cuello de donde estaba atada la vestidura, la tilma de Juan Diego, en la que se apareció, en donde se convirtió en venerable señal la Reina Celestial. Y luego la llevó allá, la fue a colocar en su oratorio. Y todavía allí pasó un día entero Juan Diego en la casa del Obispo, quien hizo que se quedara allí. Y al día siguiente le dijo, Anda, vamos a que muestres dónde es la venerable voluntad de la Reina del Cielo que le levante su templo. De inmediato se dio orden de hacerlo, levantarlo. Y Juan Diego, en cuanto mostró en dónde había mandado la Señora del Cielo que se le levantara su casita sagrada, luego pidió permiso, que quería ir a su casa para ir a ver a su tío Juan Bernardino, que estaba muy grave cuando lo dejó. Y había ido a llamar a uno de los sacerdotes a Tlatelolco, para que lo confesara y lo dispusiera, de quien la Reina del Cielo le había dicho que ya estaba sanado. Pero no lo dejaron ir solo, sino que lo acompañaron a su casa. Y cuando llegaron, vieron a su venerable tío, que estaba sano. Absolutamente nada le dolía. Y él, por su parte, mucho se admiró de la forma en que su sobrino era acompañado y muy honrado. Le preguntó a su sobrino por qué así sucedía, el que mucho le honraran. Y él le dijo que cuando lo dejó para ir a llamarle un sacerdote para que lo confesara, lo dispusiera, allá en el Tepeyacac se le apareció la Señora del Cielo. Y lo envió a México a ver al gobernante obispo para que allí le edificara su casa, en el Tepeyacac. Cuando el obispo se puso de pie, desató del cuello de Juan Diego la tilma, en la que se imprimió la imagen de la Reina Celestial. Posteriormente, la colocó en su oratorio. Santa María de Guadalupe le concedió la señal. La señal era de él. La había pedido y ahora le pertenecía. La imagen de la Virgen de Guadalupe en una humilde tilma que era de Juan Diego, ahora estaba en sus manos consagradas. Hay una transformación, ya que ella, al plasmar su imagen en la tilma, se plasma en lo profundo de la identidad del ser humano. Y ahora esto mismo formaba parte de la señal que le pertenecía al obispo que representa la iglesia. O como expresaban los indígenas al identificar al hombre sabio, que era aquel dueño de la tinta roja y negra, símbolo de su escritura, de sus imágenes, de sus códices, donde estaba guardada y protegida la sabiduría y con ella el sabio podía guiar a su pueblo. En otras palabras, el laico en la iglesia forma parte de la señal del amor de Dios para el mundo entero. Y por medio del obispo, que si bien le pertenece a él esta señal, es una señal que ilumina todo ser humano. Fray Juan de Sumárraga ve confirmado su propio ser de pastor, guía y cabeza de la iglesia. Pero vemos cómo lo expresaban los mismos indígenas, lo que para ellos era ese hombre sabio como lo era el obispo. El sabio, una luz, una tea, una gruesa tea que no ahuma, un espejo horadado, un espejo agujerado por ambos lados. Suya es la tinta negra y roja, el códice, la autoridad. De él son los códices, de él son los códices. Él mismo es escritura y sabiduría, es camino, guía veraz para otros, conduce a las personas y a las cosas, es guía en los negocios humanos. El sabio verdadero es cuidadoso, como un médico, y guarda la tradición. Suya es la sabiduría transmitida. Él es quien enseña, sigue la verdad, no deja de amonestar, hace sabios los rostros ajenos, hace a los otros tomar una cara, una personalidad. Los hace desarrollarla, les abre los oídos, los ilumina, es maestro de guías, les da su camino. De él, uno depende. Pone un espejo delante de los otros, los hace cuerdos, cuidadosos, hace que en ellos aparezca una cara, una personalidad, se fija en las cosas, regula su camino, dispone y ordena, aplica su luz sobre el mundo, conoce lo que está sobre nosotros, y la región de los muertos. Es hombre serio, cualquiera es confortado por él, es corregido, es enseñado. Gracias a él, la gente humaniza su querer y recibe una estricta enseñanza, conforta el corazón, conforta a la gente, ayuda, remedia, a todos cura. Juan Diego pasó un día en la casa del obispo, y al día siguiente, éste le dijo, anda, vamos a que muestres dónde es la voluntad de la reina del cielo, que le erijan su templo. Juan Diego le mostró los sitios en que había visto y hablado las cuatro veces con la madre de Dios. Pero ardí en deseos de ver a su tío, así que pidió permiso para ir a ver al anciano Juan Bernardino, a quien había dejado gravemente enfermo. El obispo pidió a algunos de su familia que acompañaran a Juan Diego, y les ordenó que si hallasen sano al enfermo, lo llevasen a su presencia. Al llegar al pueblo de Tulpetlac, vieron que el tío Juan Bernardino estaba totalmente sano, nada le dolía, y él, por su parte, estaba admirado de la forma en que su sobrino era acompañado y muy honrado. Juan Diego le contó a su tío puntualmente cómo había sucedido su encuentro con la señora del cielo, cómo la había enviado a ver al obispo con la señal prometida para que se le edificara un templo, una casita sagrada en el Tepeyac. Y que ella le dijo que no se afligiera, porque ya su tío estaba curado. Y con esto mucho se tranquilizó su corazón. Su tío le dijo que era verdad, que en aquel preciso momento ella lo sanó, y que la contempló exactamente en la misma forma como se le había aparecido a su sobrino. Y le dijo cómo a él también lo había enviado a México para que viera al obispo, y que también, cuando fuera a verlo, todo absolutamente se lo manifestara, le dijera lo que había contemplado, y la manera maravillosa en la que había sanado, y que bien así se le llamara, bien así se le nombrara, la perfecta Virgen, Santa María de Guadalupe, su amada imagen. Juan Diego continúa informándole el consuelo que la Virgen le había dado a su corazón al asegurarle que su tío ya estaba sano. Inmediatamente, Juan Bernardino confirmó esto. El anciano ratifica la verdad, que en ese preciso momento a él también se le había aparecido la Virgen, exactamente en la misma forma como la describía a su sobrino, y que le había dado la salud completa, que ya nada le dolía. Se había terminado todo mal. Esto representa también la salud que Dios, por medio de su madre, ofrece a todo lo que significa el anciano tío. Es decir, que cura a la autoridad, sana la historia, la tradición, la cultura, la sabiduría, en fin, Dios por medio de su madre, Santa María de Guadalupe, al sanar al anciano tío, sana también a la humanidad. Juan Bernardino le informa a su sobrino que también a él la Virgen lo había enviado a México a ver al obispo, y que le testificara lo que había visto, y le platicara la manera maravillosa de cómo lo había sanado. Recordemos cómo Jesucristo, al curar al enfermo de lepra, le indicó que se tenía que presentar al sacerdote, para que confirmara su salud, y así reintegrarlo a la comunidad. Anda, le dijo Jesús al que había estado enfermo, más bien preséntate al sacerdote, y lleva la ofrenda tal como lo mandó Moisés cuando un leproso sana. Así comprobará lo sucedido. Lucas 5, 14. Ella se hace llamar la perfecta Virgen, haciendo alusión a ser la inmaculada concepción, la siempre Virgen María. Además, vemos que la Virgen María no le entregó su nombre completo a San Juan Diego, sino a su anciano tío, Juan Bernardino. A Juan Diego le había dicho que se llamaba María, y se presentó inequívocamente como la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, así como la madre del ser humano. Sin embargo, su nombre completo de Santa María de Guadalupe se lo entregó al anciano tío, Juan Bernardino. Y esto es por una profunda razón, ya que el anciano, para los indígenas, como ya señalábamos, es el individuo más importante dentro de la familia y la sociedad indígena, ya que representa la raíz del pueblo. Es la autoridad, la historia, la identidad, la sabiduría. Por ello, Santa María de Guadalupe no sólo le devolvió la salud al anciano, sino que al entregarle su nombre completo, ella misma se entregó a él, es decir, a lo más importante del pueblo, pues estaba entregando en él a la raíz, a la autoridad, a la historia, a la tradición, a la identidad, a la sabiduría. Con ello, Santa María de Guadalupe está fundamentando en su Hijo Jesucristo a un nuevo pueblo desde la raíz. Está iniciando este nuevo pueblo donde lo importante es la cultura de la verdad, la cultura de la vida, la civilización del amor, como dice el Santo Padre Benedicto XVI. El pastor que nos sigue por las zarzas y los desiertos de nuestra vida. Llevados en sus hombros llegamos a casa. Ha dado la vida por nosotros. Él mismo es la vida. Ella fue quien quiso llamarse Santa María de Guadalupe. Nombre compuesto María, nombre muy conocido por los judíos. Ella era una humilde mujer de Nazaret. Y Guadalupe, nombre muy conocido por los españoles, por el monasterio de Guadalupe de Extremadura, que se encuentra en la península ibérica. Pero la Virgen del Tepeyac no tiene ninguna relación con la que se venera en ese monasterio español. Sólo el nombre, nada más. Es más, los primeros misioneros franciscanos españoles querían quitarle el nombre de Guadalupe. E incluso el religioso Jerónimo, Fray Diego de Santa María, que venía del monasterio de Guadalupe de Extremadura, España, pretendió también que se le quitara el nombre de Guadalupe. Así que podemos asegurar que los españoles no fueron quienes le aplicaron este nombre, sino que fue ella quien lo eligió. Además, es importante señalar que Guadalupe es una palabra de origen árabe. Recordemos que los árabes estuvieron en la península ibérica por cerca de ocho siglos, por lo que muchas palabras españolas tienen su origen en la lengua árabe, como esta de Guadalupe, que viene de Wadi al-Lub, que puede traducirse como río de grava negra, o la cama del río, o el cauce del río. No es el agua, sino lo que conduce el agua. María se presentó con este nombre de Guadalupe, de una manera por demás coherente con su misión. Como se describe en el evangelio explícitamente en las bodas de Caná, hagan todo lo que él les diga. Juan 2.5. María nos encausa Jesús, nos conduce a su amado Hijo, el agua viva. Asimismo, el nombre fue exactamente Guadalupe, y no un hombre indígena, como equivocadamente manifestó Luis Becerra Tanco, en el año de 1675, quien fue el primero que cometió este error, que tantos y tantos han copiado y han continuado en este camino equivocado. Pues, según él, Juan Bernardino no podría haber entendido el nombre de Guadalupe, pues en Nahuatl no se tenía el sonido G ni el sonido D, y que por ello supuestamente el anciano indígena captaría otro nombre como el de Tecuatlánopeu o Tecuantlasopeu. Y así, otros tantos más autores durante estos siglos han inventado nombres que pudieran tener un significado a su conveniencia, como el de la mujer que pisa la cabeza al dragón, o como la que ahuyentó o apartó a los que nos comían. Como decíamos, esto es totalmente falso, pues hay que tomar en cuenta que tanto Juan Diego como Juan Bernardino, fueron bautizados con estos nombres cristianos en 1524. Para el momento de la aparición en 1531, ya tenían cerca de siete años usando estos nombres en donde están precisamente los sonidos G y D, Juan Diego, Juan Bernardino. Por otro lado, antes de Becerratanco, no hay un solo documento ni autor que llamara a la Virgen de Guadalupe con esos u otros nombres indígenas que se han inventado para ella. Pero lo que sí existen son varios documentos históricos en donde algunos españoles, como decíamos, entre ellos algunos frailes franciscanos e incluso el Jerónimo Fray Diego de Santa María, que exigían que se le quitara el nombre de Guadalupe. Simplemente los religiosos no querían que la Virgen del Tepeyac se le llamara de Guadalupe y pretendían que se le cambiara el nombre. Si Santa María de Guadalupe hubiera tenido otro nombre de origen indígena, no hubiera existido este problema, por lo que nos confirma nuevamente que siempre se le llamó Santa María de Guadalupe. Es verdad que también se le titulaba Tonantzin, pero este no es un nombre, sino un título, que quiere decir Nuestra Madrecita. Es más, se le decía con todo cariño y nobleza, Tonantzin Guadalupe, que con el Tzin indígena, que se puede traducir como diminutivo reverencial, significa Nuestra Amada Madre Guadalupe. Con esto confirmamos varias cosas. Entre las más importantes son, primero, si su nombre hubiera sido alguno de sonido o de origen indígena, no hubieran exigido las demandas misioneras de quitarle el nombre de Guadalupe. Segundo, su nombre como Guadalupe no fue un nombre impuesto por los españoles, ya que estos no hubieran pretendido cambiárselo. Incluso, hubieran estado muy satisfechos y contentos por todas las conversiones que lograba esta imagen y devoción guadalupana. Sin embargo, los españoles sí querían quitarle el nombre de Guadalupe. Todavía más, el español Fray Bernardino de Sahagún declaró su sospecha de que esta devoción podría ser satánica para paliar la idolatría. Si hubiera tenido relación con el nombre y con la devoción española de Extremadura, este franciscano español no hubiera dicho algo semejante. Tercero, el hecho de que los franciscanos dijeran que se le quitara el nombre de Guadalupe, pues decían que si la de España tenía este nombre, era porque el pueblo en donde estaba este santuario se llamaba así, de Guadalupe. E incluso sugirieron que a la de México se le nombrara de Tepeaca o Tepeaquilla, haciendo alusión al cerro del Tepeyac. Por lo que con esto confirmaban que esta devoción surgió en el área del Tepeyac y con ello están confirmando que tenían conocimiento del encuentro que la Virgen Santa María de Guadalupe había tenido con el indio Juan Diego precisamente en este lugar, en donde se le construyó su casita sagrada. Sabiendo que su nombre era Santa María de Guadalupe, algunos españoles, para no confundirla con la de Extremadura, la solían llamar también, exaltando una de las máximas gracias, la Purísima Concepción o la Inmaculada Concepción, ya que efectivamente tiene elementos que eran conocidos en la iconografía de las Inmaculadas concepciones que toman su origen en lo que describe el libro de Apocalipsis capítulo 12, pues efectivamente Santa María de Guadalupe del Tepeyac es una Inmaculada Concepción. Así que fue la misma Inmaculada Virgen quien decidió llamarse Santa María de Guadalupe. Ella eligió este nombre y no fue ninguna casualidad o alguna deformación o alguna equivocación. Al contrario, este nombre tiene otras importantes connotaciones, pues su propio nombre es signo de la integración de todas las razas en ella, ya que ella, María, es una mujer judía de Nazaret que ha elegido complementar su nombre con uno de origen árabe, Guadalupe, que como decíamos, significa el cauce del río. Así que con este nombre, que es parte importante de su identidad, ella realiza la integración y unidad de lo judío y de lo árabe. Por lo tanto, en ella se identifican en armonía y en la paz aquellos pueblos que han estado constantemente en guerras y tienen al mismo Dios, en ella se encuentran en paz, en unidad. Es ella, Santa María de Guadalupe, una judía con nombre árabe, quien recuerda y asume como su propia identidad precisamente a estos dos pueblos y en ellos a toda la humanidad que participamos de este único Dios, nuestro Padre, por lo que todos los seres humanos somos hermanos entre sí, ya que todos, sin excepción, estamos llamados a ser sus hijos, estamos llamados a la santidad. Santa María de Guadalupe nos conduce a la santidad de Dios. Así que en su nombre, como en su piel morena, su piel mestiza, Santa María de Guadalupe nos expresa con infinito amor que ella se vuelve nuestra identidad, nuestra integración, nuestra armonía y nuestra paz. Ya que tanto indígenas, con el cúmulo de tantos y tantos mestizajes que en ellos se encuentran, así como los españoles, integradores también de un gran cúmulo de culturas y razas, así como judíos y árabes y en ellos, todo ser humano, formamos un solo pueblo, una sola civilización que viene del amor de Dios por medio de su Madre, quien es también nuestra Madre y que en el Nícan Mopogua lo expresa con infinita humildad y tierno amor. ¿No estoy yo aquí que tengo el honor de ser tu Madre? Esto nos confirma con inmensa alegría que todos, absolutamente todos, estamos llamados a la paz, a la unidad, a la armonía, al perdón, al amor pleno de Jesucristo, nuestro Señor en Santa María de Guadalupe. Todos, absolutamente todos, los que integramos los cinco continentes podemos hacer nuestras, las palabras de Santa María de Guadalupe. Porque yo en verdad soy vuestra Madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí. Porque ahí escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Gracias por ver el video.